Hoy es 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. Acuérdense que los franceses nos invadieron en dos ocasiones. Se empezó a festejar allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, y se siguió el festejo aquí en México. Bien, esto es Noticias, Matamoros, Brownville. Déjame decirles que el dólar amaneció a la compra a 19.43, a la venta a 20.54, y el euro, por si usted viaja a Europa, 21.79 y 21.80, cerquita del dólar. La temperatura es de 33 grados la máxima, o ha sido, durante el día, y la 26 como mínima. Déjame decirles que las probabilidades de lluvia desde la mañana hasta este momento, ha sido del 20%, muy pocas las probabilidades, 64% de humedad ha prevalecido en el día, y con 16 kilómetros por hora. Bien, la gasolina aquí en Matamoros ha estado en 18 pesos, la verde, que le llaman, y la premium, está a 21.43. Allá en la ciudad de Brownville, continúa a 3.58 el galón, y a 4.13 la super humleder, que le llaman. Bien, vamos a un corte, y ya regresamos con los titulares de Noticias, Matamoros, Brownville. Se acerca la temporada de huracanes y la Dirección de Protección Civil Municipal exhorta a estar preparados. Por eso, se trabaja en la limpieza de los trenes de nuestra ciudad, para el despoje rápido del agua acumulada en las avenidas y colonias consideradas como zonas bajas. Por su parte, la Secretaría de Salud Pública Municipal nos invita a no tirar basura para evitar inundaciones y futuros focos de infección. Tú y yo contribuyamos en la seguridad y salud de las familias. Bien, amigos, regresamos aquí en Matamoros, Brownville. Déjenme decirles los titulares del día de hoy, tal y como se lo expliqué. Profeco Matamoros continúa acumulando denuncias sin atención alguna. Continúan arribando centroamericanos y a la misma vez mexicanos al interior del interior de la República Mexicana, aquí a Matamoros y Reynosa. También les comento que es urgente que el gobierno estatal y el gobierno local frenen a inconscientes abusivos comerciantes de la canasta básica. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Profeco sigue dormido. Crece el subempleo y la explotación infantil. Además, para fines de julio se espera concluyan obras de reparación de tubería frente a la central camionera. Y desde luego las noticias de Brownville, donde crecen los números de pacientes en rehabilitación en las clínicas de allá de la ciudad de Brownville. Regresamos. Vamos a un espacio y seguimos con la noticia. Si se visita, no introduzcas botellas ni recipientes de bebidas. Mantengamos limpia la imagen en nuestra playa. Continuamos, continuamos. Hoy 5 de mayo. Recuerden la batalla del Día de Puebla. Seguramente aquí en Matamoros habrá algunos festejos para tal evento tan importante. Bien. Bueno, les comentaba de entrada que Miguel Manzur Nader, el delegado de Profeco en Tamaulipas, pero con sede en Reynosa, deberá activarse más en su responsabilidad, puesto que poco viene aquí a Matamoros. Y las denuncias, las denuncias siguen, siguen lloviendo como arroz, se puede decir. Y la verdad, hace falta que se atiendan. Hoy en la mañana, ahí como ustedes ven las imágenes, estuvimos ahí en la oficina. Y la verdad, también las imágenes lo dicen. Pues es una simple recepción de quejas y nadie arregla absolutamente nada. Ahora, preguntamos por el señor Manzur Nader y bueno, dicen que de vez en vez viene aquí a Matamoros a atender las denuncias y, pero que de veras que no dan, no dan una solución. Bueno, ni siquiera un mecate para que se ahorque la gente. Eso es triste. Así es, deberían de atender esta situación porque los comerciantes en Matamoros, con esto del pretexto de la pandemia, han estado abusando en serio y en serie. Entonces, sí, por favor, les encargamos a la gente del módulo de aquí, de Matamoros, que está ubicado en frente de una telefonía celular y en frente del Consulado de Americanos. Hombre, pues que hagan operativos, vayan y vean cómo se abusa de la gente. Amparados en que la pandemia y la pandemia y el pretexto ha sido simplemente eso, pretexto para poder abusar. Vamos a otras noticias. Continuamos. Déjenme decirles también que centroamericanos y mexicanos siguen invadiendo y convirtiendo a Matamoros en casi un millón de habitantes con esa población flotante de nuestros hermanos centroamericanos y nuestros hermanos mexicanos. Así es que, pues, no hay una solución como la está pidiendo el gobernador de Texas que ha estado insistiendo que se le dé una solución a esto. No, no le existe y si le existe, pues, es demasiado costosa. Lo que sí es que todo está agravándose. La problemática social se ve cada día más fuerte. La inseguridad sigue más engordándose, se puede decir, por llamarlo así. Y nuestros hermanos mexicanos siguen aquí varados en Reynosa y en Matamoros siempre con la intención de querer cruzar hacia los Estados Unidos y convertirse en unos seres humanos de mejor vida social y económica. Así es que hay que poner también atención a la gente, a las autoridades que les corresponde y para poder también adelante agradecerles a través de este mismo, mismo, misma vía de comunicación. Otra de las noticias que le quería comentar, que le quiero comentar. Bueno, pues, es importante que el gobierno local y el gobierno estatal hagan algo, que apoyen a Profeco para que esto no siga aumentando como una problemática ya social económica o socioeconómica. Déjenme decirles que es de veras, de veras, tan triste ver a la gente que ya no completa a veces con 20 pesos ni para un refresco. Ya el agua, cualquier agua embotellada vale 20 y tantos pesos. Y no se diga en los Oxos, no se diga en los Eves, que ni siquiera pagan impuestos aquí en Tamaulipas, aquí en Matamoros, lo pagan todo allá en la ciudad de Nuevo, en el estado de Nuevo León, con el gobernador Samuel García, que vive en problemado, simple y sencillamente porque los niñatos no pueden gobernar un estado tan importante como es Nuevo León, al mismo que Tamaulipas. Afortunadamente aquí ya se va en octubre y vienen los vientos, ahora sí, vientos verdaderos del cambio. Así es que esperemos que los que siguen, ya sea el PAN, el PRI, Morena, el que sea, pero que venga sin la intención de tanto hartazgo, de dinero, de tanto robo, que viven nada más viendo los programas de presupuesto que tienen los gobiernos y lo que tenemos nosotros para poder robárselo. Esa es la realidad. No nos hagamos como el tío Lolo. Bien, vamos a un fuerte comercial y regresamos porque tenemos más noticias importantes para que usted esté bien enterado. Se acerca la temporada de huracanes y la Dirección de Protección Civil Municipal exhorta a que estemos preparados. Evita tirar basura en las calles y drenes. Resguarda las bolsas y contenedores con desechos hasta que pase el camión recolector. Con esto, evitaremos el colapso de alcantarillas y desagües. Contribuyamos manteniendo limpia la ciudad. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Bien, amigos, continuamos, continuamos aquí en Noticias Matamoros, Bronsville. Y ya les comento, antes que nada, antes que nada queremos darles el agradecimiento a la Junta de Aguas y Drenaje porque atendieron una queja que nos daban los vecinos de la colonia obrera por ahí, por el 28 y 29, Alvino Hernández. Una fuga que había de Aguas Negras. Bueno, pues hay que agradecerles las cosas como son. La Junta de Aguas que atendieron el llamado y ya los vecinos a través de nosotros está diciendo gracias y con gusto se pagan los impuestos. Bien, continuamos y otra situación de la Junta de Aguas con esta noticia. Ahí en la central camionera, déjenme les comento que ya me lo concluyen las obras. Faltan 54 metros de reparación de tubería de agua de 16 pulgadas que están haciendo para el beneficio de toda la gente. Por cierto, ahí hay muchos, este, mucho problema de vialidad. Les pedimos que tengan comprensión con la gente de la Junta de Aguas y sus compañías que son contratadas por ellos mismos para este tipo de obras. Bueno, pues ahí estuvimos, obviamente los trabajadores pues no desean hablar porque no les corresponde, pero es una obra importante que le daremos seguimiento para ver sus costos y ver qué es lo que está invirtiendo la Junta de Aguas. Y aquí están las imágenes que les hemos estado, del tema que les hemos estado hablando. Por ahí estuvimos con una ingeniero, pero bueno, pues comentó que ella no tenía la facultad de hablar ni dar datos. Así es que repararon esa tubería, era de concreto, era de barro de 16 pulgadas y fue reemplazada exactamente por PVC de 16 pulgadas. Estaremos dándole más datos de esta situación más adelante. Está prevista para que se entregue el día último de julio y esta inició el 3 de abril pasado desde el Foviste hasta exactamente casi, bueno, pasando la central, dando vuelta y rumbo a la primera, rumbo como para ir para el puente internacional nuevo. Déjenme comentarles, pero ya en el terreno de Brownville, ya en noticias de la ciudad de Brownville, que está siendo, estuvimos ahí en una sala de rehabilitación de un hospital de ahí ubicado por la calle central. Y bueno, hay mucha atención, está creciendo la demanda de la rehabilitación, mucho nos comentaron por tema de accidentes, vaya comunes como son en la ciudad y también accidentes caseros, ya va desde brazos, piernas, todo esto que conlleva una rehabilitación y nos llamó la atención de que está creciendo ese tipo de accidentes. Fuera de la casa y dentro de la casa. Bien amigos, ya nos vamos a retirar, no sin antes iniciar un segmento que seguramente a usted le gustará. Vamos al segmento que se llama Sabía usted. Ya empezamos, Sabía usted. Bien amigos, continuamos, continuamos. Los jóvenes que cometen matamoros Brownville y ya les comento, antes que nada, los de menores de 18 años no pueden ser interrogados por los Custon hasta que haga presencia un adulto que sea el tutor o sea el padre o madre de familia. Mientras, es un delito que sea interrogado. Pues el día de hoy estamos en otra emisión de Conociendo a los compañeros trabajadores deportistas, así que el día de hoy cuento con la presencia de nuestro compañero Bernabé Zárate. Él es el presidente de la Liga de Fútbol Femenil, quien está trabajando en la Colonia Sección 16. Y el día de hoy, porque me lo estuvieron pidiendo y me estuvieron comentando que si no hay deporte para las compañeras trabajadoras, bueno, les comento que sí, que sí hay una liga y pues la dirige aquí el compañero. Así que le vamos a dar la bienvenida. Compañero, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Pues nos preguntaban, porque ya hemos comentado que hay mucho deporte que se promueve aquí en el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, a través del secretario general Juan Villafuerte Morales, que se apoya mucho el rubro del deporte. Pero nos comentaban, ¿y para las mujeres hay deporte? Efectivamente sí hay, ahorita está muy diseminado el fútbol femenil. Se practica bastante, hay varias ligas en la ciudad y muchas compañeras participan en el fútbol los sábados y los domingos. ¿Usted hace cuánto tiempo que dirige esta liga? La dirigo desde el 2014 por invitación que me hizo mi jefe inmediato, Agustín Martínez Félix, ya que yo estaba de presidente de la federación, dirigiendo una liga de fútbol intersignical que armó al compañero Joaquín Amaro. ¿Actualmente cuántas compañeras están unidas a su liga? Ahorita tenemos aproximadamente, son arriba de 200 compañeras que partienen al fútbol. ¿Son muchas, don Berna? Sí, es que como son, maneja, cada equipo maneja por lo de arriba de 20 jugadoras por temporada, se van multiplicando. Nos comentaban también las edades, ¿qué categorías? Bueno, tenemos categoría, es categoría libre y comienzan desde jovencitas de 16 años hasta personas ya que tienen unos 35 rebasados. Tenemos jugadoras desde uno o dos, máximo cinco jugadores que son de los años noventas, que comenzaron juntas con la liga desde jovencitas y aún practican al fútbol. Es un orgullo, don Berna, que las compañeras, a pesar de que es pesado, tenerlo trabajo en su hogar, en el trabajo y aparte pues practicar el deporte. Pues sí es pesado, pero les apasiona el deporte y lo practican desde muy jovencitas. Y pues los felicito porque a pesar de que las mujeres tienen compromisos en su trabajo, en sus casas, aún le dedican dos horas al deporte cada ocho días. ¿Ustedes dónde practican y en qué horario? Bueno, nosotros practicamos en el Parque Deportivo de la Llección 16. Comenzamos desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¿Ahorita cómo va el juego? ¿En qué temporada lleva? Bueno, ahora vamos a la jornada número 19 de 22. Nos faltan tres jornadas para terminar esta temporada, que se ha hecho un poco larguita por lo de la pandemia, pero ya estamos cerquita de terminar el torneo. Don Berna, ¿tiene las tablas de posiciones de los equipos? ¿Cómo van? Sí las tengo, pero ahorita me agarró en corto, no las traigo a la mano, me hubiera dicho antes, porque ya me rostizó usted. Pero, pues las compañeras siempre están ahí presentes y, bueno, que algo que me comentaban ellas es que hay una hermandad, que esta parte les sirve para desestresarse, pero también hay un compañerismo. Exactamente, hay un compañerismo, terminan y conviven ahí, se quedan, termina su juego y se quedan a ver los demás. Es un convivio sano, familiar. Van muchos niños, van las parejas, esposos, de todo va ahí, cada domingo vemos un ambiente familiar. Para las personas o las compañeras trabajadoras que se quieran unir a este deporte, ¿qué es lo que tienen que hacer y a dónde se tienen que acercar? Bueno, las invitamos cordialmente, los jueves son las juntas a las 5 de 5 en adelante, nada más con que se comuniquen con su delegado sindical de la empresa y que vengan aquí a la Comisión de Deportes. Y nada, nada más tienen que venirse y convocarse para darles una convocatoria y participen en la próxima temporada que da por iniciar, yo creo que a finales o a mediados de junio. A mediados de junio, antes se va a estar compartiendo la convocatoria, ¿verdad? Sí, ya a esas alturas del tiempo ya tenemos las convocatorias hechas y con mucho gusto se las daremos para que participen. Don Berna, y platicábamos con usted y usted me comentaba que las compañeras, pues es que son, mire, les gusta mucho este deporte, inclusive ellas andan en otras ligas, van a jugar por día. Me comenta, don Berna, que van a diferentes, a diferentes juegos. Así, hay unas que juegan en Cabras Pintas, otras en las cachas de cambio, otras en aquí donde estaba el estadio atrás, o sea, son las mismas jugadoras, pero aquí son, por decir, son rivales y en otras ligas son compañeras. Don Berna, pues un mensaje para aquellas compañeras que no se deciden o que están, entro, no entro, un mensaje para todas ellas. Bueno, yo las invito y les digo que con diez compañeras que participen se hace un equipo de fútbol femenil, ya que el equipo es fútbol ocho y con diez o doce compañeras que se animen ya tienen su equipo hecho y esperamos que las empresas también cooperen y apoyen a todas las mujeres que quieran practicar este deporte. Eso, como usted dice, es muy importante que exista el apoyo también de la empresa y del sindicato y todos. Así es, y principalmente también el delegado sindical o la delegada sindical para que por medio de ellos sea más rápido el apoyo hacia los compañeros trabajadores que están dentro de cada empresa. Ok, don Berna, ¿algo más que desea agregar? No puedo agradecerle su atención por la entrevista y esperamos vernos muy pronto. Así es, don Berna, muy pronto le vamos a dar una vuelta allá por los campos porque sabemos que ustedes practiquen en la unidad deportiva sección dieciséis, que también se está remodelando, don Berna. Así es, se está haciendo, se hizo una barda perimetral en todo lo que es el parque industrial, el parque deportivo y también se construyó ahorita una barda para el parque de fútbol. Eso es muy bueno para ustedes, los compañeros que practican deporte. Sí, cómo no, es bastante bien porque ya hay más protección para los mismos compañeros deportistas que están ahí cada ocho días. Bueno, pues agradecemos que el día de hoy nos haya acompañado y muy pronto estaremos ahí con usted en la liga. Así que compañeros, despedimos esta transmisión y también les recuerdo y les hago la invitación, si tú practicas algún deporte y quieres acompañarme, recuerda que todos los días a las cinco de la tarde, pues yo estoy compartiendo información deportiva. Mi nombre es Minerva Hernández, te deseo que tengas un excelente día. Bien amigos, es todo por hoy, vamos a ir aquí trabajando para usted, nos vemos, nos escuchamos y nos analizamos usted y yo mañana en punto de las ocho de la noche. Que tengan un gran descanso esta noche, calurosa sí, pero muy buena para descansar. Gracias. Gracias.